MÚSICA MÚSICA Cinco jornadas quedan para el final del campeonato en tercera división y la lucha por los puestos de playoff que sigue siendo encarnizada. Real Carbanchel y Parla se veían las caras en el partido de la jornada del gol de Madrid Televisión en un choque emocionante donde los de Miguel Ángel Muñoz se llevaron el gato al agua. La primera ocasión precisamente fue para los locales, ese pase de Ferruiz al punto de penalti, Carmona que despejaba con la cabeza y después Viti lo hacía en largo para evitar el peligro sobre la portería de Amaro. En el 18 está falta a favor del Parla, el balón desde el centro lo cabeceaba Alfonso y acababa atrapando Rubio. En el minuto 37 vamos a ver la jugada que iba a preceder el primer tanto del Real Carbanchel. Esta mano clara del jugador del Parla Pablo era sancionada por el colegiado con penalti y con tarjeta amarilla para el jugador negre azul. Vamos a ver la acción repetida y ampliada, no deja lugar a dudas como saca la mano e impide el remate de Ferruiz. Tito iba a ser el encargado de lanzar la pena máxima desde los 11 metros y no iba a fallar. Potente disparo del jugador del Real Carbanchel y 1-0 en el marcador, minuto 38 de partido. La alegría para los jugadores del Carbanchel que están viviendo un auténtico sueño, recién ascendido de tercera división y en puestos de playoff, la peculiar celebración del jugador del Real Carbanchel. Vemos el lanzamiento repetido, incontestable para el guardameta parleño. Dos minutos después, cuando todavía estaba algo tocado el Parla por ese primer tanto, iba a marcar el Real Carbanchel el segundo por medio de Juanito, que bien pilla a la defensa la espalda y en el mano a mano con el guardameta, tiro cruzado y el 2-0. El 2-0 que además iba a ser el último tanto del choque y el que le iba a dar la victoria definitiva al cuadro local. Vemos la acción repetida, Juanito, disparo, medido hacia la izquierda y Amaro, que no puede hacer nada por atrapar la pelota. En la segunda parte, a escasos segundos de la reanudación, una buena jugada de Santurino, que se va a hacer con ese esférico. Vean la cabalgada del jugador del Real Carbanchel, cómo va a ganar línea de fondo y el disparo lo saca con mucha dificultad Amaro. Ya en el minuto 74, Borja Moraes, que había entrado de refresco en esta segunda mitad, iba a protagonizar un auténtico jugadón, salía Amaro y al final tiene que ser Viti el que despeje el esférico a córner. Y ya en el tiempo añadido, la última ocasión para el Real Carbanchel para poder ampliar más el marcador, ese balón muerto en la frontal del área chica y Borja Moraes no se entiende con su compañero para poder rematarlo. Al final, victoria del Real Carbanchel por 2 a 0, que le sigue dejando en una muy buena posición, tercero clasificado del grupo séptimo de tercera división.